me encuentro en la avenida Duarte de San Domingo y vemos el tránsito como está como nació el tránsito aquí en este proyecto de agua vamos a dar un tour por la zona de la Duarte diferente vendedores pero en este último proyecto le voy a visitar la reunión de secretarios ¿verdad? las personas les reconocieron las muñeces las muñeces las muñeces las muñeces el cuadro de la ciudad las muñeces el caballero como han estado las ventas por aquí la duarte ha subido los materiales que venden la gente que lo compra tanto domingo directamente en la la duarte aquí estamos frente al parque riquillo pero nos encontramos con una joven la cual es experta haciendo quineja bueno vamos a ver vamos a verlo el nombre de cuál es madonna de la rosa madonna y ese nombre tan bonito no me lo puso mi madre porque mi madre le fascinaba el nombre de la cantante mcdonald y así ya me puso ese nombre ok a qué te dedicas y mi trabajo ya dedicado a la prensa otra cosa tú eres dominicana de americano hablamos de esto que tú estás haciendo vemos que está haciendo una treza y eso es difícil o como es el precio de eso que oscila como como cuánto cuesta tú le pones cabello a la gente para cuáles son los requisitos para tú ponerle cabello a la gente por ejemplo yo tú me pones así no tengo que tener más tengo que tener el pajón ok dime una cosa eso se lava o con una roquita o como como es no se lo lava con todo cuando hay trenza y no se le despegan entonces ya él va a tener su trenza cuánto te va a dar cuánto tiene que pagarte mil pesos mil pesos ok él trató contigo por mil pesos ahí entonces esa trineja es todita entera de la cabeza entera si una mujer quiere ponerse cabello tú le pones los cabellos también tiene mucho estilo o sea tiene varios estilos tú con cuáles cuáles son los estilos los nombres de los estilos no 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 como la cola son caras a cola como cuanto lo más que puede valer una una cola o un paquete de cabello como pero se soñar de humanos ok por ejemplo es esa que está ahí es a esas rubias los hombres porque los hombres son y esos cabellos son son de humanos no eso no como que entonces el cabello que le pega él si lo tiene bueno le pone bueno porque y el ayudante tuyo a cliente o pro ella no pone pero yo veo como cultura cristiana quiere casado porque dura tanto para decir que sí el amigo está asustado a ellos bueno pues te damos las gracias a ti como el nombre de madonna estuvimos conversando con madonna aquí en el parque riquillo como doña yo por lo menos yo pienso que tú lo vas a dar para el desayuno el desayuno que no puede ser grande es fácil señores seguimos desayuno ahí gracias mi amor ok gracias bueno no 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 no